¡Para! 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 ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Dene! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Luego por la madrugada, cierro los ojos y veo tu cara, mi sonrilla es cómplice de amor. ¡Ahí va! Días en la carretera, yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado lo vivo. Yo no sé si es en vano este amor, aquí no hay luces de serena y algo en mí no se serena. ¡Ahí va! 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 Gracias por ver el video